En mi gobierno yo asumiré plenamente mi responsabilidad a partir de mi propia trayectoria y del proyecto que estamos construyendo. Soy una mujer para quien la honestidad es un valor esencial. He demostrado que tengo visión, capacidad para dar solución a los problemas y conflictos, propiciar los cambios que se requieren y lograr los consensos políticos. Conozco Morelos y estoy comprometida con los principios y valores del movimiento de la Cuarta Transformación y como mujer entiendo muy bien que somos nosotras el verdadero corazón de esa transformación. No traiciono, no me mueve el interés personal, sino la lucha por la justicia. Al pueblo de Morelos le digo hoy, hay que mantenernos firmes. Recordemos que la Cuarta Transformación no es de palabras, sino de hechos y es el verdadero camino luminoso y de esperanza para nuestro pueblo. Siempre he luchado y creído en la democracia. Haré todo lo mejor que pueda, pero les digo que a los tres años siguiendo la ley me voy a apoyar en la revocación del mandato en esa consulta para que ustedes, el pueblo, decidan si sigo o si no sigo, porque la democracia también debe ser un hecho. Eso le exigiremos en adelante a todas las gobernadoras y gobernadores. El pueblo manda, mantendré una colaboración permanente con los municipios del estado. Apoyaré a todos los gobiernos municipales sin distinción, poniendo el acento en el bienestar de la población. Mi gobierno será de territorio, no de escritorio. Será un gobierno austero, honesto, será un gobierno cercano a la gente. Morena es el único proyecto que tiene futuro para la mayoría de nuestro pueblo, para que los programas sociales sigan, continúen y se fortalezcan. Respetaremos la diversidad, seremos un gobierno de derechos. Lucharemos contra todo el racismo, el odio y la discriminación. Morelos me ha dado todo, mi casa, mi familia, mi trabajo. Me siento profundamente orgullosa de nuestra historia, de nuestras raíces, de nuestra cultura. Morelos entrará conmigo a una nueva etapa de su historia con servicio, pasión y lealtad para todas y todos ustedes. En este debate ratifico mi promesa ante todos. Trabajaré sin descanso todos los días de mi gobierno. Y el pueblo está dando ya su respuesta. Gracias.